Yo soy Memo Chávez, yo soy el fundador de Brujo Mezcal. Santiago Barreiro, también fundador de Brujo Mezcal. Bueno, el mezcal no es una moda, porque al igual que en el mundo del niño, que hay distintas variedades de uva, en el mundo del mezcal hay distintas variedades de agave. En distintas regiones de México hay más de 30 variedades, y eso permite hacer muchas variedades de mezcal. Y creo que nunca va a ser una moda, porque si hay tantas variedades, así como hay un cabernet, este cabernet de Argentina es diferente a este cabernet de este lugar, cuando tú llegas a los restaurantes y te enamoras de toda esta cultura, empiezas a querer probar y probar, y vas identificando, y nunca acabas. Entonces, pues, no es una moda, sino cada vez te vas enamorando más de la gastronomía, y de la variedad, y los sabores que te pueden ofrecer el mezcal. Entonces, un espadín de una región de Oaxacán puede saber diferente a un espadín de otra región, entonces, por eso, como he sentido, nunca acabas de probar sabores. La cruda del mezcal es un mito, ¿por qué? Porque si tú sabes tomar el mezcal, y entre los mezcaleros decimos que el mezcal no se toma, se besa, porque hay que darle traguitos chiquitos. Nosotros decimos que con, o bueno, por lo menos yo digo que, si tú me das tres tragos y cinco minutos, te puedes convertir al mezcal. Y es porque cuando tú le das un traguito al mezcal, a veces mucha gente le da el traguito y dice, y obviamente llega el alcohol, porque un buen mezcal suele tener gradajes altos de alcohol. Pero si tú le das un traguito y como el vino lo paseas por la boca, el primer trago te prepara. El segundo y el tercero ya empiezas a ver, o a sentir más bien, cómo empiezan a saber y salen los sabores. Entonces, por eso hay que besar el mezcal. Y luego, no te da cruda, porque químicamente el agave tiene un azúcar diferente. Por eso los diabéticos toman miel de agave. Porque el cuerpo lo procesa de manera diferente. Entonces, si tú tomas mezcal y además te echas chasers de agua con el mezcal, te puedo garantizar que un buen mezcal artesanal, te echas media o una botella durante la noche con tu agüita, y es que no te da cruda. Bueno, yo creo que algo que es muy importante detrás de los mezcal artesanales es saber que hay comunidades que producen el agave, que producen el mezcal, hay famigas que se dedican desde hace muchas generaciones a mantener esos procesos artesanales y tradiciones. Y hay muchas regiones de México que aún siguen manteniendo estos productos, estos procesos increíbles. Yo diría que lo importante detrás de los agaves precisamente son las personas que lo hacen. Y creo que lo bonito del mezcal y por lo que está haciendo el mezcal este boom mundial, es porque así como hay comunidades, los propios, las propias marcas de mezcal. Ha sido muy bonito ver como los dueños de las marcas, uno se conoce, entonces la categoría yo creo que hemos ido apoyándonos como categoría, más que compitiendo como categoría, porque aunque la competencia se da, siempre hemos buscado que los que nos dedicamos a producir mezcal vayamos creciendo juntos, como también creo que se ve en las comunidades que están haciendo mezcal o los maestros mezcaleros que van a hacer mezcal. Creo que también, como dice Santiago, lo importante es que hay una gran coincidencia en esta categoría en relación a la importancia de apoyar a las comunidades, de apoyar a las familias que siguen produciendo mezcal y eso es algo que en el mundo ha sido muy valorado y por eso el mezcal ahora es muy conocido. Nos gusta invitarlos a los distintos lugares donde hacemos mezcal. Creo que esos son los proyectos que más nos gustan a nosotros. Más que invitarte a la hacienda donde se hace, te invitamos a los pueblos en donde se hace y eso yo solo creo que lo he visto en una categoría como el mezcal. Más que invitamos a los pueblos en donde se hace, te invitamos a los pueblos en donde se hace